¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! ¡Increíble! Una fotografía de un huevo ha suplantado a Kylie Jenner como la publicación de Instagram con más me gustas de todos los tiempos. ¡Así como lo oyes! Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Kylie Jenner rompe un huevo y se desnuda después de que un blanquillo lograra superarla en Instagram. Publicado originalmente el 5 de enero del 2019 por la cuenta World Record Egg, la simple fotografía de un huevo con un fondo blanco liso ha superado los 18 millones de me gustas necesarios para romper el récord de Kylie Jenner. Como todos recordamos, Kylie logró este récord con la primera fotografía de su hija recién nacida publicada el 6 de febrero del 2018. Con esto lideró por casi un año la plataforma. Sin embargo, hace una semana apareció este misterioso retador acumulando nada más y nada menos que 39 millones de me gustas. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo es posible que un huevo sea capaz de superar a Kylie Jenner y a muchísimos otros famosos? Bueno, si tomamos en comparación los solo 18.4 millones que Stormy Webster logró, pues con esto es prácticamente imposible negar que este huevo es el verdadero campeón. Llegando a los libros de historia como la publicación con más me gustas en la plataforma, Kylie Jenner se movió hacia el segundo lugar mientras este famoso blanquillo ascendía al trono. Pero, ¿qué opinó Kylie Jenner al respecto? Kylie simplemente vio el lado divertido de perder su récord ante un contrincante, la verdad, bastante extraño. Así que el domingo compartió un video de sí misma rompiendo nada más y nada menos que a uno de los familiares de este huevo en una acera. Esto mientras se freía bajo el intenso sol de Los Ángeles. La imagen fue subtitulada como ¡Toma esto, pequeño huevo! Obviamente que los fanáticos se pusieron histéricos con la publicación, asegurando con esto que Kylie Jenner se encontraba celosa del huevo. Kylie siguió el post con una muy sensual selfie para Calvin Klein. Así que esta chica simplemente decidió posar en ropa interior sumamente ajustada, color negro, con una chaqueta blanca, en la cual luce totalmente increíble. Demostrándole al mundo que no tiene punto de comparación con un blanquillo. Pero esto no fue lo más gracioso. Por su parte, Blachshina, pues decidió lanzar una imagen pasivo-agresiva para su ex-rival de amores Kylie Jenner al compartir una fotografía de un huevo vistiendo unos jeans Fashion Nova. La verdad es que todo esto me suela bastante ridículo, pero totalmente increíble. 39 millones de personas se unieron para apoyar este blanquillo. Bueno, ahora te comunico que fue así como este huevo se convirtió en el primer no humano en las 20 publicaciones más populares de Instagram. Al lado de celebridades como Cristiano Ronaldo, como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.